Hola, buenas tardes, soy Coco Gamer y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel's Avengers Retomamos donde dejamos el episodio anterior Ya sabéis que los Vengadores han sido vetados, estamos aquí ahora con Kamala Khan No sé muy bien haciendo qué Vamos a explorar todo esto que tenemos por aquí Ah, vale, he estupado los objetos A ver, vamos a la base de datos, ¿no? Que alguien intente darme a distancia Viva en los brazos elásticos Vale, ah, vale, tendré que mover esto Eh, vaya Eso, tendré que mover esto porque lo tendré ahí escondido Eh, ah, vale, pues no Ah Ah, vale Perfecto Tengo que llevarlo un poco para atrás A ver, ahí está bien Vale, sí estaría bien, yo creo, ¿no? Ahí está, perfecto Ah, aquí está el portátil Ojo, porque igual hay por aquí algo de interés Que podamos Ahí está, ¿ves? Va, pues mola un montón la figura, eh Vale, cogemos también esto Y vamos al ordenador Vale A ver qué tenemos A ver qué nos tiene preparado Kamala Kang El quimera Esto tienen que ser imágenes de la sala del reactor Doctor Tarleton Pero, si tú estabas en la cubierta de mando Oh, Capi ¿Qué está pasando? Le vendió No puede ser Tarleton lo encerró No hubo ningún fallo Mató al Capi Madre mía, mató al Capi ¿Qué? ¿Bailarina? ¿Y esto? ¿Esto es nuevo? No, no Heroes Park No sé Podría ser una trampa Pero, ¿y si no lo es? Hombre, pues tiene toda pinta ¿No? Ayuta, nos vamos ¿No? Alguien tiene que ver esto Escucha, chiquillo ¿Y por qué no buscas a Tony Stark? O alguno de esos A alguno de los vengadores Para que vean que no Se ha espabilado Kamala Entrega la prueba Y se acabó Vale ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vale Como mola Vale, y ahora Vale Bajamos con cuidado Con cuidado Uh Bajamos Bajamos Buah, que locura, ¿no? Están ahí Fufufu Bueno, aleatoria, aleatoria, sí, supongo, pero... Vale, y ahora Vale Tengo que trepar Ahora Tenemos que ir allí Uh Uf, que susto me ha dado Vale Vamos Ahora tengo que ir para allá abajo Uf Vamos a dar un rodeito Oye, pues mola la aventurilla esta, ¿eh? Vale Llegamos A duras penas Pero lo conseguí Vale Vea la estatua del Capi Vale, esta es la estatua de Iron Man Que la han un poco mancillado Vale, iba bien encaminado Pues sí La verdad que sí Vale, esta es la estatua de... El Capitán América Todos desaparecidos Esto es lo que de verdad preocupa Uy Vale, y ahora Ah, vale Que no es la... No es la de Capitán América ¿Y por qué no puedo ir por ahí? Ah Jejeje Vale Me está lloviendo ahí por lo... Por lo difícil ¿Eh? Ah, que han tirado la estatua de Hulk Gamberros Vale Pues sí Vale, ¿ya qué tengo que hacer? Ah, vale Tengo que ir ahí A ver ¿Quién ha quedado conmigo? Eh, ahí hay alguien ¿Quién es ese? Eh, eh ¿A dónde vas? A casa ¿En serio? ¿Acabamos de llegar? ¿Quieres? No, no, gracias ¿Qué? ¿Presentas tus respetos? Estoy tomando un atajo Eso es todo Atajo Madre mía Vale ¿Qué me chero? ¿Y qué? ¿Quieres que vuelvan? Pues sí ¿Y sigan matándonos? ¿Qué? No ¿No? ¿No? ¿Entonces qué? ¿Eh? ¿Te ponen los inhumanos? A ver el chulito este Malditos simpatizantes Parad ¿Estás bien? El chico llama Tiene novia Zack Mira la mochila ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué haces? Mi hermano estuvo en el A&T Escribió alguna tontería sobre el Capitán América No fue culpa del cable Todo es culpa suya Se puso morado y raro Y luego se lo llevaron ¡Ajá! ¡Oye! ¡Sack! ¡Basta allá! ¡Ajá! ¡Está fuerte! ¿Pero qué hace el payaso? ¡Toma! ¡Toma por flipao! ¡Flipas eh! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Que no era él! ¡Oh, oh! ¡Madre madre! ¿Ya estamos con las Misiones de sigilo? ¡No voy a ir por ahí! ¡Vale! 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 A ver si se va ¡Vale! ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Llegamos! ¡Mira como su historieta! ¡Fuuu! ¡Esto es mucho peor! ¡Oh! ¡Fuuu! 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 ¡Buah! ¡Chaval! ¡Corre! 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 ¡No corras eh! ¡No! ¡Tú tranquila! ¡No! ¡No hay prisa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uu! ¡Fuuu! ¿Esto qué es? No esperaba acabar el día empujando con... ¡Vale! ¡Perfecto! Por aquí podemos salir... ¡Uy! ¡Y no tiene humanos buscándome! ¡Que se teletransportan! ¡Vamos! ¡Tiene que haber otra salida! ¡Vale! ¡Uy! ¡Uu! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora para donde tengo que ir... Por aquí... ¡Mira! ¡Vale! Por las escalitas... Ahora sigo en saga... Ya verás... Ya verás que no... ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me caguen! Si es que me... Lo sabía... Lo sabía y lo estaba diciendo... Sigue siendo un lápiz... 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 Ah... Genial... Estás despierta... Lo siento... Esos cintoides... Solo seguir... ¿Y este quién es? ... Robar información privada... Es un delito grave... Mónica... Dale un momento... ¿Qué está pasando? ¿A dónde me estáis llevando? A un lugar seguro... Perdona... Sé que no soy gran cosa... Comparado con mi holograma... Pero es un buen truco... Para los accionistas... Jeje... 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 Ah... Este es el... El doctor... Este... Doctor Tarleton... En carne y hueso... ¿Por qué entraste en nuestro servidor? Yo no he robado nada... ¿Y qué estás buscando? La cura quizás... Kamala... Ima solo quiere liberarnos... De estar a merced de los poderosos... En la subjetividad... Un poder ilimitado... Que es peligroso... Puede ser letal... El Eidei fue un claro ejemplo... Tú... Tienes suerte de estar viva... Pero con... Tecnología... Podemos reparar su daño... Podemos devolverte... Una vida normal... Mira... Yo solo adivine una contraseña... Vale... No pensé que llegaría a entrar... Es ciertamente violenta... Su infección debe de estar empeorando... ¿Qué? No quería hacer daño a nadie... Claro que no... Pero qué pasa si vuelves a perder el control... ¿Pero a qué perder el control? ¿Qué pasa si eres... A alguien que quieres? Hasta los Avengers tuvieron que padecer su soberbia... Buah... Están comiendo la cabeza... ¿Estabas ahí? ¿Estabas ahí? Me refiero... A cuando murió el Capi... ¿Estabas ahí? ¿Estabas ahí? Sí... Pero Mónica... Me encontró en la cubierta de mando... Su fórmula regenerativa me salvó... Vamos Kamala... Hagámoslo... ¿Vale? Deja que Ima te ayude... Correré el riesgo... ¡Mierda! ¡Toma! ¡Coged a la niña! ¡Ya! Genial Kamala... Acabas de confesar que eres inhumana... ¡Qué idiota! ¿En qué pensabas? ¿Unirte a la resistencia? ¿Convertirte en una heroína? Pues sí... No puedo ir a casa... A mí, Abu... Irán a por ellos... La he cagado bien... Hombre... Voy y la verdad es que... Si te has columpiado la verdad... Pero bueno... Aquí... Aquí donde se folgan... Los héroes... ¡Uy! 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 ¡Upa! 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 ¡Ah! ¡Que me cogen! ¡Que me cogen! ¡No tengo donde esconderme... ¡Debo salir de la ciudad! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uh! ¡Ah! ¡Quita! 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 ¡Uh! ¡La leche! ¡Ah! ¡Tú! ¡Ah! ¡Suéltate! 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 ¡Joder! ¡Uh! ¡No huyas! ¿Y esto? ¡No! ¡Aquí me va a quedar! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llora! ¡Llora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mierda! ¿Quién es ese tío? O sea, tía? ¡Uh! ¡Madre mía la leche! ¡Eh! ¡Qué épico ha quedado, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡A puños! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Cómo mola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acapa! ¡Oh! 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 ¡European! ¡Esto verändertas de la cocina! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dios, como mola Kamala, ¿no? Vale Toma ¡Toma! ¡Dios! Buah, ya estoy ¿Vale? ¡Va, viva! ¡Vale! ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma! ¡Uh! ¿Y tú también? ¡Toma! ¿Y tú qué? ¿Eh? ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma! 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 ¡Uy va! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma! ¡Chatarra! Flipa, chaval Como mola lo contrario Que es malacán, eh Buah, brutal Emprendemos una nueva aventura Hacia Yuta Espero que ahí nos vaya mucho mejor Porque aquí ya Estamos perdidos Sonarse a sí misma casi a la perfección Salvo por una variación en el color de los ojos Las células se dividen por la mitad Creando dos individuos separados Ah, es como una planaria Pero humana Exacto Y retiene todos los recuerdos del sujeto original 0925 puede generar potentes descargas de energía Y hay al menos media docena con habilidades ígneas Estamos construyendo un arsenal Poder programable bajo nuestro control No más héroes No más errores Te toca la siguiente dosis Me siento bien Estuviste seis meses en coma Hace un rato apenas contenías la tos Unas cuantas dosis más De mi fórmula regenerativa Y tu tratamiento se habrá completado Aún ponen pelas a los pies de esa estatua La habría derribado De no ser por ese martillo Olvídalo ¿Por qué hacer creer que sigues preocupado por los Avengers? Que mi gente se encargue Debemos lanzar los adaptoides Hmm Tienes razón Quizá esta versión sea más potente Estabilizada Casi Uuuu Pues se está liando Ah vale Ya sé quién es Joder Vale pues hemos llegado a Utah Con Kamala Khan No llames a tu padre porque O sea a Labu porque Va a ser donde vayan a buscar primero Y tendrán rastreado el teléfono No llames No está llamando Uh hueva ese Hola Abu Seguí tu consejo He venido al retiro con Nakia y las demás Puedes creerte que aquí no hay cobertura He tenido que subir hasta esta cabina Para poder llamarte En fin Tenías razón Nos estamos divirtiendo Vuelvo tarde el domingo Me portaré bien Te quiero A Yusuf Kame A mí que lo han encontrado Que lo han Secuestrado Bueno secuestrado Arrastrado Lo que sea Tun 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 Vale y ahora es cuando Empalmaremos la historia Con Bruce Banner ¿No? Como decimos en la beta O esa misión Ya no hay que hacerla Bueno de momento Estamos por aquí Pasando tranquilamente Por el agua Di que si Vale Pues tendremos que buscar No se que me ha dicho No se que de la resistencia Uy va Si Hulk Ahí va Al agua Típico de mi Viajar por todo el país Perseguiendo rumores Pero Los rumores locos Son lo único que tengo Uy Vale Vamos por arriba Y ahora por abajo Bien ¿Esto que es? La señal Infectado No se que Y Opa Vale Me eche daño ¿Eh? Vaya ¿Qué es esto? Ahí le queda el pollo Cuando uno es el ciudadano Se le hace un montaje Rellenado Vale Toma Uy va ¿A dónde vas? Uy va Mira Me ha dado Me cago en tu Uff Uy Uy va Ja Como mola eso ¿Eh? Toma Fuera Ya está ¿Esto que es? Ah no Mira Me quedan ahí unos cuantos Toma Venga Pa' tu casa ¿Esto que es? Vale ¿Y esto? Vale Igual tenemos que seguir por aquí ¿No? Mejor sigo mirando Vale He encontrado por dónde Por dónde había que ir Vamos Sube 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 Vale Perfecto Vale ¿Esto que es? Un coleccionable Por aquí no hay nada más Ahí va ¿Esto que es? Vale ¿Y ahora? ¿Dónde tengo que ir? Ah vale Por aquí arriba Vale Nosotros estamos yendo por aquí La verdad es que sin Ahí va Je Sin saber muy bien A dónde estamos yendo Vamos Kamala Que todo es súper fuerte Uy ¿Quién nos ha ganado? Uy Estaba yo diciendo Ya ves cómo sale algo de ahí Uff Vale Subimos arriba Vale Abrimos la trampilla Ya verás Otro calambrazo que nos dan Verás Verás Vale No No Estamos solos aquí Vale Aquí es donde el Capi Donde el Capi murió Investía Investía la cubierta de mando Vale A ver si hay algo por aquí Que nos interese No ¿Verdad? Venga No puedo bajar por ahí ¡Ey! Ah Vale Aquí arriba ¡Eh! La gente Dormía aquí ¡Eh! ¡Eh! Quizás se escondieron en la zona de la tripulación Y se encerraron allí ¡Ah! ¡Cómo no! Tengo que reactivar la electricidad Vale Pues vamos a ello ¡Joder! Vale Busca la forma de O sea que ponía Pero tenemos que poner en marcha El quimera Así que venga Abrimos la trampilla Nos colamos por aquí A ver que nos encontramos Madre chaval Estirate 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 Vale Tú Céntrate Vale Ahí está ¿Ves? ¡Ay! Sí ¿Dónde vas? Claro ¿Dónde vas? No, no, no No Hostión Muy bien Kamala Vale ¿Y ahora? Hola ¡Ay! Vuelve a la cubierta de mando ¿Por qué no tengo que ir? Suena como si se estuviera cayendo a trozos ¡Ay! Venga Vamos ¿Qué es eso? Vale Vale Hop ¡El escudo! ¡El escudo de Capitán América! ¿Cómo es que sigue aquí? Ya ¿Cómo que nadie lo ha encontrado? Nadie ¡Ja! Es muy ligero Tenías razón Capi El terrígeno era algo poderoso ¿Hay alguien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hulk! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Pero Hulk! ¡Hulk! ¡No! ¡Hulk! ¡Ah! Pero mal Pero Maldito monstruo verde ¡Ah! ¡Hulk! 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 ¡Que soy buena! ¡Que soy buena! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Liada! ¡Dios! ¡Hulk! ¡Vale! ¡Ah! ¡Toma! ¡Uh! ¡Upa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Ah! ¡Pero deja de escudo! ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Hulk! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Que quería el escudo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Chaval! ¡Que lo que quería Hulk era el escudo! Vale, nuevo nivel Vale ¿Esto qué es? Vale, perfecto Vamos Tengo tres puntos ahí activados No sé para qué Vale ¿Hay alguna manera de trepar? ¿Hay alguna manera de trepar por aquí? Vale No me he enterado muy bien lo que tengo que hacer ¿No puede llegar hacia arriba? Vale, igual por aquí No, vale ¡Ah! Vale Jeje Perfecto Vale El Queen Jet Vale Tengo que llegar hasta allí Y como llego ya hasta allí arriba ¿Eh? Ah, mira Aquí no hay escaleras No No lo voy a usar Vale No me puedo Agarrar nada No, ¿verdad? Vale, pues Esta rampa está puesta para algo Lo que no sé es muy bien ¿Para qué? No me puedo agarrar nada A lo mejor si Llego hasta esa plataforma ¡Ay! Eso era, ¿no? Así había que hacerlo ¿No? A lo mejor de aquí ¡Ey! ¿Por qué no me ha dejado? ¿Por qué no me ha dejado? Nah Nada Ah, mira Vale Vale, ¿ves? Sabía que hay algo por aquí de eso Vale Y ahora Y ahora pulsa botones Y las plataformas se mueven Vale Me siguen de nuevo con los puntitos Supongo que voy a tener que volver a darle No ¿De aquí ya llego ya? No Vale Volvemos a empezar No pasa nada Vamos Ah, vale Jeje Vale Perdón, la he vuelto a liar Vale Le estoy cogiendo el bustillo Pumba Sigamos hacia arriba Vale ¿Qué es eso? Ja Ahora no puedo con este, ¿no? Ah, vale Primero tengo que coger esto Jeje Perdonad Ahí va Chaleco Toma Perfecto Luego esto Ah, vale Digo así luego lo miraré Pero Parece que tengo que mirarlo ahora Vale Pues esto supongo que Serán mejoras para Para nuestro personaje Vale Perfecto Ahora que no aparezca Hulk Bien Lo conectamos Ah, activamos la energía Y a ver Porque no creo que sea todo tan fácil Seguro que aparece Hulk en el último momento Para fastidiarnos Vale Ahí está Sé lo que aparece Hulk ahora Ahí está la salida Vale, va Pues no Pues ha sido más fácil Lo que Lo que pensaba Vamos a ver Que tiene superpoderes ¿Y qué hago ahora con estas imágenes? Vale Combate Toma Me ha seguido hasta aquí ¡Uh! ¡Qué mal rollo! ¡Uh! 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 ¡Mierda! Toma, toma, toma ¿De dónde vas? ¡Uh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y tú? ¿Pero de dónde salís? Toma Toma Pachatarra ¿Y ahora? ¡Uh! 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 ¡Más gente! Toma, toma Toma, toma 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 ¡Ah! ¿Pero cuántos sois? Toma, toma 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 ¿Más? Pues sí ¡Ahí voy! ¿Y este? ¿Qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale Toma, toma, toma Toma ¿Más? Ah, pues sí ¡Toma! ¡Uf! ¡Uh! 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 Mantén Ah, vale ¡Perfecto! Es lo que estaba haciendo Pero no me salía Toma, toma, toma Toma, toma ¡Toma! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ojo! Vale ¡Oh! ¡Oh! Hulk, una ayudita Vale ¿Y esto? ¡Uuola! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego chaval! ¿Pero y esto es locura? Toma, toma, toma Toma ¡Uf! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Dónde estáis? Tú Toma, toma Toma ¡Fu! 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 No sé cuánto tiempo durará esto Pero vamos ¡Fu! 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 ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Pero cuántos hay! ¡Fu! ¡Fu! ¡Woo! ¿Tengo que vencer a todos o qué? Porque esto es una locura, eh ¡Ah! ¡Justo! ¡Vamos, Hulk! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Fu! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Y otra vez! ¡Perfecto! ¡Fua! ¡Fua, chaval! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¿Me quedé sin poderes? Vale, bien, Hulk ¡Bua, chaval! ¡Oh, Bruce! ¿Qué pasa? ¡Me aseguro de que no te mueres! ¿Y eso? Vale, vale, vale No, no, no No puedes ir por ahí sacándole sangre a la gente Lo sé, lo sé En circunstancias normales, no Pero Estas no son normales ¡Ay, mierda! ¡No! ¡No! La 9 está a 30 kilómetros de la 90 Si tomas la 90 Llegas a la parada de autobuses Y no sé ¡Lo siento! Estás hablando He pasado Mucho tiempo Eh... Como El Grandullón, así que... ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Eh... Pues... Un par de años Sí Extraordinario Sí Eso me han dicho ¿Por eso... ¿Los robots de Ima te persiguieron hasta el desierto? No exactamente Puede que... Robara algo... Del servidor de Ima ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sé, lo sé, vale Creo que deberías verlo tú mismo Starletton Ya ¿Por qué desactivas los protocolos de seguridad? ¿Acaba de...? Sí Sí Eso pensé yo Encerró al Capi en la sala del rector Y luego fue a por el Quimera Oh... Eso es Decir demasiado Sabemos que había problemas Con el reactor ¿Es posible que el Capi le pidiera Que desactivase los protocolos de seguridad Y que cerrase las puertas? No, hemos oído mil veces lo de Ley Day Tarleton y Mónica estaban en la cubierta de mando Durante la explosión Y casi mueren por eso Pero esto demuestra Que Tarleton no estaba ahí Cuando se produjo la explosión Demuestra que mentía ¿Y...? ¿Dónde está el resto? Destrozado Lo que queda está corrupto Ya... Ah, mira ¿Y si le extendieron una trampa? ¿No? Tarleton Ima La supuesta cura No... No tiene sentido Hay algo que falla Tengo un presentimiento ¿Tú no? Y yo pensaba que eras una ladronzuela Que quería el escudo del Capi Así que... Me preguntaba ¿Nos ayudaría el señor Stark? Todo esto se basaba en su tecnología Si alguien puede meternos Era él, ¿no? Sí Hay una parada de autobús En la autopista 9 Continúa hacia el oeste Y llegarás hasta unos viejos amigos Que te ayudarán María es buena gente Dile que vas de mi parte Y muéstrale... Todo esto Pero... Ya has visto el vídeo Saber que hay algo raro No puedo ayudarte Ojalá pudiera Pero no Eres el Dr. Bruce Banner Una de las mentes más brillantes Brillantes Brillante Oof Fíjate Mira lo que hicimos No sabes lo peligroso que es Darleton llama a la gente como yo Inhumanos Dice que somos enfermos Agresivos Agresivos Dementes Que esta enfermedad Nos matará Yo no lo creo Buscaré yo al señor Stark Dice que sí Kamala Je Espera Oye Te llevaré En serio Bien Vaya Vaya cena tan... No sé Je Mira como le mira a Bruce Banner ¿Qué es? ¡Vamos! No parece tan muy contento El Dr. Banner ¿Eh? Tony guardaba aquí la mayoría de sus cosas Cuando Industrias Stark se fue a pique Y si alguien sabe dónde está Tony Ese es Jarvis Este camino debería llevarnos a la entrada secreta Al archivo Vale Yo creo que ahora sí es cuando se viene la escena La... La misión esta de Hulk y tal Así que nada gente Voy a dejar aquí el vídeo de hoy Espero que... Espero que reventéis el botón de likes Y nada gente Espero que os haya gustado Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Adiós Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos